Hoy el Zuntrax volvió a las calles, esta vez protestaron por los accidentes laborales en las obras de construcción. Precisamente hoy se registró un nuevo caso donde un obrero perdió la vida. Yareli Sureña nos informa. Cuatro obreros de la construcción han fallecido en lo que va del año. Este viernes un trabajador de nacionalidad nicaragüense murió al caer del séxtimo piso de una obra en construcción en el sector de Ovarrio, mientras un segundo obrero está en estado delicado. Un video aficionado muestra las imágenes cuando se trataba de socorrer a ambos trabajadores. Este accidente ocurrió a eso de las 10 de la mañana. Justo a esa hora, miembros del Zuntrax protestaban frente a la Procuraduría de la Nación, exigiendo que se cumplan las normas de seguridad en los proyectos de construcción. ¡Zuntra unidos! ¡A vos, serán vencidos! ¡A vos, ser ministro corrupto! ¡A vos! Una cifra muy alta. Entonces estamos exigiendo que los proyectos tengan los oficiales de seguridad que las empresas cumplen. Que el compañero Castillo manifestaba que en realidad si se aplica la norma como establece ningún proyecto, pasa la revisión de seguridad y salud. Es uno de los serios problemas y lógicamente que está costando vida de los trabajadores y de nuestros compañeros en la construcción. Según los trabajadores, no existe la voluntad del gobierno por buscar medidas y contrarrestar los accidentes. Culpan directamente al Ministerio de Trabajo. A la autoridad competente, al Ministerio de Trabajo, que debe ser el regulador de las normas y de la seguridad a nivel nacional, a que se incorpore a una mesa de trabajo y a la fecha todavía no llegan. No sabemos si es que no les importa la vida y la salud de los trabajadores de la construcción. Según estadísticas del Suntrax, en los últimos 10 años, las muertes en la industria de la construcción son alarmantes. En el 2013 hubo 30 casos, en el 2007 25 trabajadores murieron y en el 2009 se contabilizan 18. El Suntrax no descarta marchas y paralización de obras a nivel nacional, a fin de que se dé respuesta a la clase trabajadora. Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!